¿Estás teniendo problemas con la credencial incorrecta de Facebook y quieres arreglarlo? Bueno, entonces este video va a ayudarle con esto, porque en realidad yo mismo solía tener el mismo problema exacto, pero voy a mostrar paso a paso exactamente como yo mismo era capaz de solucionarlo con bastante rapidez. Así que lo que vamos a hacer en primer lugar es cerrar nuestro Facebook. Así que cierra tu Facebook y en su lugar vamos a ir a la aplicación de configuración en nuestro teléfono. Así que entra en la aplicación de configuración y ahora usted debe ser llevado a esta página aquí. En esta página, desplázate un poco hacia abajo y haz clic en general, como puedes ver, y aparecerá una página similar a esta. Y ahora desplácese hacia abajo y tratar de localizar donde dice almacenamiento. Para mí dice almacenamiento iPhone aquí, pero para usted podría decir algo más para que lo sepas. Pero voy a hacer clic aquí y por cierto en esta página a veces puede tomar un par de segundos para que esto se cargue solo para que usted sepa, incluso un par de minutos dependiendo de la cantidad de memoria que utiliza en su teléfono, básicamente. Pero ahora me voy a desplazar hacia abajo aquí y encontrar Facebook. Haz clic en Facebook. Ahora voy a hacer clic en descargar aplicación. Una vez más voy a hacer clic en descargar aplicación aquí como se puede ver. Se va a cargar aquí y luego voy a hacer clic en el botón azul aquí una vez más para poder recuperar la aplicación en mi teléfono. Básicamente lo que sucede cuando usted sigue a lo largo de este tutorial paso a paso y hacer todas las cosas que acabo de mostrar es que ahora obtendrá una actualización automática en su Facebook. Así que básicamente su aplicación de Facebook.